La segunda temporada de Antonio Castelo Domina el Mundo, ¿qué os parece? Es fenomenal. Antonio Castelo. Domina el Mundo, el programa. No lo he visto. Le telonea de la morena. Ah, ya sé. Chaval que ha empezado ahora. Pero algo como que ahora ha visto un poco, así se diga... Ah, tengo que actuar. Me encanta. Me encanta. Yo no me lo he visto. Vale, bueno, tirado, así como que bien y tal. Bien, interesante, bien. Está súper interesante, me gusta. ¿Es un programa que usted ha recomendado por Twitter? Y de vis a vis. ¿En MySpace? Sí. ¿En Twenty? Sí. ¿En LinkedIn? Facebook. Mis amigos, sí. ¿Y en Tinder? No. ¿Sería lo que menos te gusta del programa? El presentador. ¿Su sección favorita? No te puedo decir por qué, como lo es... ¿El monólogo o lo...? Bueno, pues el monólogo de Manolo. ¿Cómo? El monólogo. ¿De Manolo? No, perdón, de... De Antonio. De Antonio, perdón. Claro. ¿Algún colaborador? Pilar de Francisco. ¿Pilar, cómo? De Francisco. ¿Pilar de Francisco? ¡Oh, genial! ¿Qué te parece? Brutal. Con sus juguetes de animales. Patricia Burka, ¿qué te parece? Con su sección de cómica, racionalista. También muy bien, muy maja. ¿El peor invitado del programa que más te flojeó? Es que no me acuerdo ahora mismo. Sánchez. Sánchez, sí, yo creo que sí. ¿El jugador de fútbol? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿El qué? Rafa Mora. Rafa Mora. Rafa Mora, cuando le... Joaquín Sabina. Es un humor maravilloso, muy generalista. Muy generalista, muy blanco. Exactamente. Nunca se quiere meter con nadie, porque es un acabo que le caracteriza a él. No, pues es que eso es lo guay. A veces explica muy bien ese humor tan difícil para nosotros como es el inglés. Castelo se mantiene por sus valores. Por sus valores y cristianos también. Es un programa que es un moco en mitad de la parrilla. Pues oye, mete la cabeza en la serie. ¿Cuántos años puede tener este programa, más o menos? No sé, 35. 35 años. Pues ha acertado. Si es un programa que no pide agua. Si tengo que decir algo que no me gusta es Telecinco. Vámonos al cine.